Vemos que esto no puede ser, es cobardía pura, el servicio, primer post, el rebote, golazo, gol, gol de los Diablas, aparece Nathie, y con una, dos, América y Toluca. Muy buena la anotación por parte de Nathie, hace el movimiento justo donde va a venir el balón, se le adelanta a Selene Valera que no puede seguir la marca, y ya entre un mar de piernas, pues.